Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Más la fama, más la fama Y con amor, para Jackie García, de parte de mi famoso explosivo ¡Maza! Miguel García, el sonido tracks, el Mariland Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Y ahí va Para Perciente Reyes El infamoso Matrix Disfruto mirarte Cada movimiento, cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto, valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Ay corazón Ay corazón Qué dolor Qué dolor E no te fallaré Ver mis krajas Probando te El infamoso Matrix Gracias por ver el video